porque todos tenemos tres minutos hablemos escritoras los invita a leyendo literatura en tres minutos reading literature in three minutes habana año cero habana year zero charco press 2021 len su autora carla suárez y su traductora cristina maxuini todo ocurrió en 1993 año cero en cuba el año de los apagones interminables cuando la habana se llenó de bicicletas y las despensas se quedaron vacías no había de nada cero transporte cero carne cero esperanza yo tenía 30 años y miles de problemas por eso me fui enredando aunque al principio ni siquiera sospechaba que para los otros las cosas habían comenzado mucho antes en abril de 1989 cuando el periódico gramma publicó un artículo titulado el teléfono se inventó en cuba que hablaba del italiano antonio meucci la mayoría de la gente habrá olvidado poco a poco aquella historia sin embargo ellos recortaron el artículo y lo guardaron yo no lo leí por eso en 1993 aún no sabía nada del asunto hasta que casi sin darme cuenta me convertí en una de ellos era inevitable soy licenciada en matemática y a mi profesión le debo el método y el razonamiento lógico sé que hay fenómenos que sólo pueden ocurrir cuando determinados factores se reúnen y ese año estábamos tan jodidos que fuimos a converger hacia un único punto éramos variables de la misma ecuación una ecuación que quedaría sin resolver hasta muchos años después y así nosotros claro it all happened in 1993 year zero in cuba the year of interminable power cuts when bicycles filled the streets of havana and the shops were empty there was nothing of anything zero transport zero meat zero hope i was 30 and had thousands of problems that's why i got involved although in the beginning i didn't even suspect that for the others things had started much earlier in april 1989 when the newspaper grandma published an article about an italian man called antonio meucci under the headline the telephone was invented in cuba that story had gradually faded from most people's minds they however had cut out peace and kept it i didn't read it at the time which is why in 1993 i knew nothing of the whole affair until i somehow became one of them it was inevitable i'm a mathematician method and logical reasoning are part and parcel of my profession i know that certain phenomena can only manifest themselves when a given number of factors come into play and we were so fucked in 1993 that we were converging on a single point we were variables in the same equation an equation that wouldn't be solved for many years without our help naturally los esperamos en nuestros próximos tres minutos esto es hablemos escritores los esperamos en 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 los esperamos